Se obtuvo la vinculación a proceso de Rafael N. por el delito de violación equiparada en agravio de su nieta, una menor de edad. Esto de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado. Fíjese usted, esta es la historia. Ocurrió en abril del año 2018 y este sujeto que está usted viendo agredió sexualmente a su pequeña nieta de sólo 14 años de edad en el municipio de San Gregorio, Adzompa. El abuso fue denunciado cuando la menor, imagínese usted, por eso se dieron cuenta, resultó embarazada la pequeña. Ante esto, el Ministerio Público detuvo y trasladó a la Fiscalía del Estado al imputado para iniciar con la investigación. Al comprobar la agresión, un juez de control obtuvo su vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.